Hola a todos, buenas noches. Ya se conoce que ha sido aprobado el plan de Atlanterra. Se lo contamos tras los titulares. El plan parcial para la urbanización de Atlanterra ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo. Ante ello, el gobierno local muestra disparidad de criterios. El PSOE lo valora positivamente. Izquierda Unida se opone a este proyecto heredado de gobiernos anteriores. Los escolares del Colegio Virgen del Sol recibieron sus premios anuales a las mejores tarjetas de felicitación navideñas. Por la mañana, Papá Noel, llegado desde el extranjero, visitó a los menores, llegando de sorpresa a primeras horas de la mañana. La Diputación Provincial edita un calendario ganadero que resalta las particularidades de la producción cárnica de toda la zona. Se quiere potenciar así las cualidades de las reses ecológicas de las que se obtiene una carne de primera calidad. El denominado plan parcial SA1 Cabo de Plata ha sido aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo en Cádiz. Después de años de espera, el gobierno local se muestra hoy satisfecho porque el citado documento supone la mejora de infraestructuras en un lugar que, a pesar de su riqueza turística, no contaba con los servicios necesarios. La segunda línea de playa de la costa oeste de Tarifa podrá ya desarrollarse urbanísticamente a partir de la aprobación de la Comisión Provincial de Urbanismo. Después de años de espera, el gobierno local se ha mostrado hoy satisfecho, ya que el desarrollo del denominado SA1 Cabo de Plata supone la creación en atlanterra de un campo de golf y de 1.300 plazas hoteleras. No solo eso, también la creación de 1.043 viviendas. De alguna manera esto viene a darle case a esa zona, ¿no? Hay que pensar que aquello desde el principio, desde hace muchos años, es un centro de interés turístico de los años 60 y 70. Después el plan general del 90 lo reconoció como un centro turístico importante, una zona turística importante para Tarifa. Se empezó a desarrollar, no de muy buena manera. Allí faltan equipamiento municipal por todos los sitios. Entonces, este proyecto del SA1 de Lanterra, lo que es el residencial, el hotelero y el campo de golf, yo creo que le va a dar case, no solamente a aquella zona, sino a Tarifa en general, ¿no? Tarifa de un municipio turístico declarado precisamente por la Junta y, de hecho, es un municipio turístico que, además de esos productos turísticos que demandan los ciudadanos y por lo cual no visitan, como pueden ser las playas vírgenes, ¿no? Como puede el Winsur, el CAI, los parques naturales del Estrecho y del Alcor locales, pues yo creo que este producto turístico va a venir pues a cubrir un sector que es muy demandante también por parte de muchos turistas, ¿no? Lo que es el golf, ¿no? Pero el proyecto urbanístico es ambicioso y permite también proporcionar a la zona el equipamiento del que actualmente se carece en Lanterra. El plan parcial brinda unos 100.000 metros cuadrados al Ayuntamiento para servicios municipales. El Gobierno quiere destacar esto y también la posibilidad de crear empleo, ya que, un aspecto interesante, según el primer edil, está en la puesta decidida de las promotoras a pesar de la crisis. Teniendo en cuenta la falta de equipamiento, se incluyó en este plan parcial que había una cesión de 100.000 metros cuadrados para el Ayuntamiento para equipamiento, con lo cual vamos a intentar solucionar pues aquellos problemas que tuvo Lanterra en cuanto al crecimiento rápido que hubo en su momento, ¿no? Yo estoy realmente satisfecho. Esto ha pasado mil filtros, llevamos casi diez años con el expediente, que yo creo que es suficiente. Se ha pasado por todos los filtros de todas las delegaciones, de todas las consejerías. Y finalmente el problema que había era el abastecimiento de agua. Ya se le buscó solución desde Tarifa, se le buscó naturalmente que por parte de los empresarios pues opten por desarrollar esto cuanto antes, ¿no? Que va a crear empleo naturalmente por lo que es, lo que significa la construcción de mil viviendas, ¿no? De mil viviendas residenciales allí para aquella zona. Y lo que es la zona atelera, pues yo creo que va a ser importante porque va a crear empleo y riqueza en los momentos de crisis que estamos muy necesitados de que haya empresarios que opten por desarrollar aquello urbanísticamente, ¿no? Eso sí, existe un acuerdo bilateral entre ayuntamientos implicados. Tenemos los de Tarifa y Barbate para que el acceso al campo de golf se haga desde la circunvalación que ya está proyectada y que permitirá la entrada desde la interior y no desde la actual Nacional 340. Pero la coalición Izquierda Unida en el equipo de gobierno a través del concejal Javier Moedano también se ha pronunciado sobre la aprobación del plan parcial para Atlanterra. El portavoz municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía en el Ayuntamiento de Tarifa, ha señalado que Izquierda Unida a los Verdes no se sorprende, aunque se lamenta profundamente de la aprobación definitiva del plan parcial SA1 Cabo Plata de Atlanterra, dado que el proyecto superó en abril del presente año la aprobación provisional en pleno municipal con el único voto en contra de Izquierda Unida. Moedano asegura que los argumentos esgrimidos hasta la fecha por Izquierda Unida continúan teniendo validez y se fundamentan en tres puntos principales. En primer lugar, la formación política considera que Atlanterra necesita reordenar el caos heredado de los gobiernos anteriores. En segundo lugar, el coordinador comarcal indica que el SA1 Cabo Plata sigue siendo un proyecto claramente agresivo, muy alejado del turismo sostenible y de calidad, y de difícil encaje en la actual normativa urbanística. Finalmente, Izquierda Unida sigue dudando de la viabilidad hídrica del proyecto, teniendo en cuenta que los ciclos de sequía son cada vez más largos y estrictos. El portavoz municipal en Tarifa afirma que la luz verde de la Junta de Andalucía a este proyecto confirma definitivamente el viraje conservador y especulativo de la Consejería de Ordenación del Territorio. A galope, montado en una calesa arrastrada por los caballos. Así ha llegado Papá Noel esta mañana al Colegio de Infantil y Primaria Virgen del Sol. Allí unos escolares, habidos de impresiones, lo han recibido entre aplausos y vitores. Tienen depositado en estas fechas muchas ilusiones. En plena carretera nacional, 340 era una estampa algo insólita, aunque cuenta con antecedentes. Estos escolares, que esperan a ritmo de canto, ya recibieron el pasado año la visita de Papá Noel. Por eso se han engalanado para la ocasión. Estaban todas las figuras del Belén, desde los numerosos pastores y pastoras a la Virgen María, el ángel alado, los magos de Oriente o las réplicas copiosas de Noel. Nadie quería perderse la llegada de este otro personaje que depara ilusiones por anticipado. Y la verdad es que pese a la lejanía y a lo inusitado del transporte para un hombre que se mueve en trineo, Papá Noel ha estado de lo más cómodo y ha llegado puntual, como siempre, a su cita con los escolares del Colegio Público Virgen del Sol. Una vez bajado su carro-mato, efusivo saludo a todos con diálogo esperado por muchos. Con toda esta visita, más de uno se le ha quedado cara de asombro. La despedida a Papá Noel ha sido solo un hasta luego, porque la figura de la tradición anglosajona ha vuelto a las aulas a repartir regalos que son solo un anticipo de las sorpresas que se nos vienen encima. Pero a Papá Noel también le ha tocado presidir la entrega de premios del concurso de postales navideñas, convocado por la Asociación de Madres y Padres de los Escolares del Virgen del Sol. Todas las clases, desde infantil hasta sexto de primaria, han participado en el certamen de dibujo con originales propuestas. Juan Bríes, de sexto de primaria, ha sido el autor del trabajo seleccionado por el jurado del concurso como la mejor estampa navideña del tercer ciclo. La suya es una propuesta náutica en la que se celebra la Navidad en el fondo del mar. También Mateo, de tercero, con una estampa más clásica en la que se abren puertas y ventanas al Belén, ha recibido el reconocimiento del jurado. La suya ha sido la imagen ganadora del segundo ciclo. Ellos mismos nos han contado sus propuestas para felicitar la Navidad.